Hola que tal mis amores, como están? Yo soy Nelu y en el día de hoy quiero darles nuevamente la bienvenida a mi canal Si eres nuevo por aquí y aún no has visto mi contenido, te invito a que lo veas y que si te gustan todos mis videos te suscribas en el botoncito rojo que está aquí de abajo o en la fotito que te va a aparecer al final de este video con mi cara En el día de hoy, como leyeron en el título, traigo una super colaboración con una niña muy linda, muy carismática de República Dominicana, vamos a estar recreando dos tipos de maquillajes, yo aquí en mi canal y ella en su canal su nombre es Heidi y para que la conozcan y este video no se haga tan exceso, les voy a dejar su click por aquí Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Heidi del canal Heidi Chic y hoy estaré colaborando con esta hermosa chica Nelu Estaremos realizando este maquillaje, miren por aquí, en mi canal, que es tipo para la época decembrina o tipo época navideña Así que si ustedes quieren ver este maquillaje, pues los invito a que pasen por mi canal Después de la propuesta que Nelu pues ya le ha presentado, pásense por mi canal para que no se pierdan ninguno de los demás videos que les voy a realizar sobre maquillajes para esta época navideña Si no sabes, en mi canal podrás encontrar entre tips de belleza, alguno que otros blog, estilo de vida personal entre muchísimas otras cositas que le incluyo por ahí Así que las estaré recibiendo por allá con mucho mucho cariño y por el momento la voy a dejar con Nelu Y bueno, los invito a que luego de que vean este video vayan al canal de Heidi y miren la propuesta de maquillaje que ella les trae para estas fechas tan especiales como lo es la navidad Toda la información acerca de su canal, el link y de sus redes sociales lo van a encontrar aquí debajito en la cajita de información Así que bueno, sin más preámbulos y que este video no se haga tan canson, vamos a comenzar enseguida Miren, como ustedes ya saben, a mi me gusta comenzar este tipo de videos con la piel ya lista y las cejas listas porque así siento que ahorramos muchísimo más tiempo, nos enfocamos solamente en los ojos y el video no se hace tan largo y así ustedes no se aburren Entonces para comenzar voy a estar haciendo mi tono de transición y voy a estar utilizando esta paleta Ustedes saben que es una paleta bastante completa, que tiene muchísimos tonos y con la cual se pueden hacer muchos looks Y en este caso vamos a estar haciendo, como les dije anteriormente, un look navideño un poco diferente Vamos a salirnos de lo tradicional que casi siempre es el rojo y el dorado Esta vez quiero hacer algo un poco más rosado Entonces vamos a comenzar haciendo nuestra transición con este tono que está por aquí Que es un tono súper bonito No les digo el nombre porque está en inglés y ustedes saben que mi inglés no es el mejor Y lo que vamos a hacer es, vamos a ubicarlo en esta parte de aquí en forma de parabrisas de un lado hacia el otro Estoy utilizando esta brochita que es una brochita para difuminar un poco gordita de la marca Wet n White Y también es una de mis brochas favoritas porque son súper económicas, súper suavecitas y hacen su trabajo súper bien Ahora voy a tomar un tono un poquito más oscuro para dar un poco más como de calidez o de profundidad Y lo que voy a hacer es que voy a tomar este tono de aquí Que es un cafecito un poco más oscurito Y lo voy a tomar con una brochita gordita pero un poco más pequeña Para que no se pierda el color que ya hemos difuminado principalmente Lo voy a hacer un poquito más abajo tratando de abarcar mi cuenca Ustedes saben que tengo el párpado un poco caído Entonces es importante que ustedes aprendan a ubicar su cuenca La cuenca queda aquí justamente debajo del huesito de la ceja Ahí donde ustedes se sienten el huesito Esa es la parte donde van a abarcar la cuenca Y lo voy a colocar en la ua externa de mi ojo En la ua externa que es esta de aquí Ustedes tienen que tratar de buscar Y es para dar un poco más de profundidad Tal vez escuchen un ruido pero voy a prender el aire acondicionado Porque no soporto el calor Las luces me quedan con calor así que voy a prender el aire Van a escuchar un ruido como un... Porque tengo el aire aquí mismo en esta pared Y ahí mismo también está la maquinaria afuerita El motor del aire No sé si se escucha un poco Voy a estar utilizando este De la marca L.A.G.E. Es bastante Pigmentado Y bueno Ahora que ya tengo la cuenca cortada Voy a tomar este tono de aquí principalmente Y a mi me gusta hacerlo con el dedo Y luego difuminar mejor con una brochita Entonces lo voy a colocar solamente aquí En este extremo Lo que voy a hacer es como un degradé No sé últimamente me gusta maquillarme de esa forma Utilizar varios tonos En un solo look Y lo que voy a hacer es que lo voy a ir difuminando un poquito Así con el dedo No se preocupen Igual después con una brocha volvemos a difuminar Voy a hacer en ambos ojos Miren lo pigmentado Que son estas zonas Y lo voy a colocar al ladito Y lo voy a colocar al inicio Esta que es como en forma de diagonal Y voy a ir difuminando un poquito aquí Y este pedacito Tal vez no lo carten muy bien Pero es que aquí si necesito Bastante precisión Una brochita así bien pequeñita Y voy a difuminar este delineado Con este tono café de aquí Voy a tomar un poco de este tono café Para difuminar un poco ese negro del delineado Ahora voy a proceder a colocar mis pestañas postizas Ustedes saben que es una de mis pestañas favoritas Y son las de Yale Lash Que es el poder de las pestañas O sea, el ojo cambia inmediatamente Y para iluminar mi rostro voy a estar utilizando Este iluminador de la marca Well and Wild Que es el Precious Better Y por último voy a estar tomando estos tres productos Que son este delineador de labios De la marca Sammy Cosméticos Que es una marca colombiana Que tiene productos de muy buena calidad Y en realidad estaré tomando también este labial El colorísimo De Vogue O Vogue Como ustedes quieran decirle Que también es una marca colombiana Y creo que allá en República Dominicana También la consiguen Y estaré usando como topper Este gloss Este lip gloss De la marca de Tarte Entonces voy a delinear primero los labios Y luego procedo a aplicar el eyeal y el lip gloss ¡Suscríbete al canal! Bueno mis amores Esto ha sido todo por el día de hoy Si te gustó este video En colaboración con Heidi Déjamelo saber aquí debajo Y si vienes de su canal Muchas gracias por llegar hasta aquí Muchas gracias por pasar Y muchas gracias por mirarme Eres bienvenida o bienvenido a este canal En el cual estaré subiendo contenido Todas las semanas Contenido educativo Acerca de maquillaje Tutoriales DIY Etcétera 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 Acerca de todas esas cosas lindas Súper chéveres Que nos gustan A nosotras las mujeres A ti Heidi Si estás viendo este video Muchas gracias por colaborar conmigo Eres una muy bonita persona Y toda la información Y toda la información como les dije al principio Como arroba el blog de Delu De igual forma en la cajita de información Nuevamente les digo Encontrarán todos estos detalles Gracias por estar aquí Gracias por verme hasta el final Y nos vemos en un próximo video Bye bye